Hay muchos reclamos, obviamente la burocracia y la gestión administrativa lleva su tiempo, pero el intendente está muy activo, fundamentalmente con cuestiones de obra pública, de asfalto, algunas cuestiones también vinculadas al ANSES. Está muy activo, esperemos. Es un gobierno, el gobierno nacional que lleva tres meses y las cosas se están acomodando, pero entiendo que en el transcurso de estos meses vamos a tener soluciones. ¿La situación económica es el principal impedimento hasta el momento? Sí, después de 12 años de un gobierno de un color político, obviamente un cambio implica mucho trabajo en el día a día y muchas cuestiones de burocracia que hacen que las cosas se retrasen un poco, y también la situación económica es compleja. Una herencia que muchas veces es más dificultosa de lo que se cree, donde se destapan cosas aparecen problemas. Así que, bueno, se está lidiando con eso y se está trabajando con eso. Hay varios organismos nacionales que aún no tienen nombramiento regional o zonal aquí en Esquel. ¿Se ha avanzado en este aspecto en los nombramientos? Se va a ir avanzando paulatinamente, se están pensando nombres, lo tienen que definir, obviamente, las fuerzas políticas en un diálogo entre todos y a partir de ahí se irán normalizando. ¿En cuánto tiempo más o menos se estiman? Porque, bueno, hay algunos reclamos que todavía no logran tener, digamos, una solución. En el caso del PAMI, por ejemplo, por falta de representatividad. Sí, estoy al tanto y el intendente, uno de los reclamos que hizo fue justamente la falta de prestaciones en el PAMI. Se tiene que ir normalizando, pero el intendente está muy activo con eso y está trabajando para dar soluciones. Recién un colega nos comentaba que tuvo la posibilidad de venir a Esquel, por la ruta del lago. Una ruta que ha sido frenada por falta de fondos a una empresa. Bueno, ¿cómo lo vio esto y si pueden haber gestiones? Hay gestiones por eso y, obviamente, cualquier proyecto que tienda a posicionar a Esquel en materia turística tiene que tener esa obra como fundamental y el intendente está trabajando para eso. ¿No hay vuelta atrás o hay casos que se están revisando? Hay casos que se están revisando. Se creó el Ministerio de Modernización que básicamente atiende toda la cuestión de la burocracia pública y el presidente lanzó hace pocos días con el ministro un plan de modernización y el compromiso es lograr tener un Estado más eficiente y más cercano a la gente. No se va a despedir a la gente que trabaja, se va a despedir donde haya casos concretos. ¿Concreto de que tenga militancia política? No, de gente que no trabaje, no. Militancia política, no. De gente que no trabaje o que hayan sido nombrados irregularmente. Pero no hay voluntad de avanzar sobre el trabajo de la gente.